¡Más cuidado, italiano! Disculpa. Hola, el primer vuelo que salga hacia el lugar que sea. Gracias. El primer vuelo que sale va a Rumania. Oh, Rumania, perfecto. Un lugar que da miedo. Da miedo. En Rumania está Drácula. Nada, no entendió. También hay otro vuelo, directo a Los Ángeles. Los Ángeles. Mejor aún, mejor. Me llamo Ángelo. Me sienta bien, Los Ángeles. Ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de embarcar su maleta. ¿Qué maleta? No tengo maleta. Disculpe, ¿y eso qué es? Eso no es mío. Es de él, del alemán. Levanta tus cosas. ¿Por qué las dejas ahí? Entonces, ¿confirmado hacia Los Ángeles? Sí, por supuesto. ¿Apellido? ¿Qué ha dicho? Ángelo, ¿qué apellido? Ah, sí, claro. Sí, justamente aquí. Escriba Lupino. Gofredo Lupino. Disculpe, ¿puede darme el documento? ¿El documento? Sí, no le explico. Le dije Ángelo porque es mi nombre artístico. Yo soy músico, ¿sabe? Hago música metal. No sé si oyó hablar de nuestro grupo. Los Metal Detector. Hacemos música aeroportuaria. ¡Quítate el cinto! Es así. Tenga. Gracias. Sonríe un poco. Trabaja en un aeropuerto. Si no caza el vuelo, las bromas. Buen viaje.